¡Suscríbete al canal! 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 Tira por aquí, para la derecha. Espera, espera. Ahí hay, tumbado. Vale. Me muevo, déjame, déjame. Sí, por eso quiero resucidar. Se las ha comido, ¿no? ¿Se las ha comido? Voy a curarla. Esto de ser médico es una mierda, eh. Encima no te pagan, tío. Te puedes agachar, te puedes agachar. Te puedes agachar. ¿Eh? Lo tengo clarísimo. Necesitamos aún más, ¿sabes? Vale, mira a ver si puedes poner agujeros. Yo te cubro aquel agujero. Dime por dónde. Dime por dónde. La caseta que tengo. Vale. Roncon, la caseta que tengo abajo a mi izquierda. A tus doce. ¿Tú cuánto te dispare? Dime que me levanto. ¿Qué? Está muerto. Dame cobertura cuando salgan del respawn ya han ido. Pa Ventques,平時 yand anciano, de la cama, la cama, mi izquierda es el mono. ¿Como el norte? ya va médico a ver, espera, llevo un pollón ese está el equipo ese que ves ahí viene uno ¡BRADOC! 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 ¡Tenemos mucho para cojar! ¡BRADOC! ¡BRADOC! ¡Los muertos se quedan quietos! 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 ¡Están todos en el respawn, tío! ¿BRADOC? ¡BRADOC! 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 ¡ME naje obligación! ¡P Vogelme! ¡BRADOC! ¡Estoy muerto! ¡BRADOC! ¿V Tram? ¡BRADOC! ¡Lo como ya marcamos! Joder, nos ha costado, eh. Sí, sí. Esto en las vendas es más lento que hacer el 1001 o 1002, tío. Un poquito, Diego. Esto es lo de encima que está, lo que no lo he visto. ¿Y este rojo que tenemos aquí? Adoestra con nosotros. ¿Dónde está la bomba? No tengo ni idea. Nos han dicho que uno está en esta, de aquí. ¿Está aquí delante? Está aquí, sí. Una está aquí. Dale, 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 va. Dámelo. Perfecto. ¿Tú, comediante? Hay que llevarle el respawn, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. A subir a por vendas. Sí. 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 ¿En esta? Sí. Sí, necesito vendas. A los que tengáis vendas, dejadme alguna. Dame tus vendas. Sí. 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 Sí.